A ver, me desconecto pa' que... Ay, le queda divino, eh, la verdad. No, no puedo. Pues mueve tu cama. Hay un monstruo. Pues mueve tu cama. Estás limpina. Suárez, tranquilo. Que maquillen a un hombre es parte de su evento canónico. También maquillé a mi novia, mira. Estás limp. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, pa' que veas todo. Y luego el ojo morado, te imaginas. No. No. La maquillé yo. Mi ojo, pa' que un cambio ahí. No. No. La maquilló. Quedó muy viola. Quedó muy, muy guay. Bueno, denme un minuto, me pongo labial y ya, ¿vale? Voy abriendo rolos. Yo que tu novia te termino la relación ahora mismo, la verdad. Ese maquillaje, ¿qué va a tomar? Parece que va a decir, vivimos en una sociedad. Sí, de hecho sí. El próximo viene de Batman. Mira, qué bonito. Ah, yo quiero que me... Es Carly Queen. Yo quiero que me maquille. Lo suponía. ¿Qué tal, loco chon? ¿Qué estabas haciendo aparte de poner minas? Eh, de hecho... Uy, yo loco no... El día que me enteré de quién me minó toda la casa, loco... ¿Cómo que terminaron? Te lo digo desde ahorita, loco. ¿Quién terminó la casa? Yo no sé. Yo sé que un día de estos, alguien va a abandonarlo serio, loco. Porque le voy a destruir toda la casa. ¿Qué tal, loco? ¿Cómo que terminaron? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.